David Grush, un ex alto cargo de inteligencia en el ejército del aire en Estados Unidos, reveló que se han encontrado biologías no humanas en ovnis estrellados. El ex militar de alto cargo confesó que Estados Unidos tiene desde hace décadas un programa secreto con el que captura, recupera y estudia los llamados fenómenos aéreos no identificados, conocida como UPA en sus siglas en inglés, denominación preferida actualmente por el gobierno de Estados Unidos para referirse a los ovnis, objetos volantes no identificados. Pero lo que más ha impactado al mundo es cómo el ex militar describió a los ovnis encontrados por el Pentágono estadounidense. Y es que los diputados de ambos partidos insistieron en el Capitolio con muchas preguntas a Grush sobre los detalles de estas informaciones. Sin embargo, el ex militar se escudó en que esto es altamente confidencial y que solo podría responder a diputados con acceso suficiente a información de inteligencia. Sin embargo, David Grush no fue tan explícito durante su comparecencia pública bajo juramento en el Congreso como sí lo fue en las entrevistas al momento de describir a las supuestas naves encontradas por el Pentágono estadounidense. En la cadena NewsNation, Grush aseguró que una de las naves en posesión del gobierno era muy grande, del tamaño de un campo de fútbol. En declaraciones al periódico francés Le Parisien, también dijo que Estados Unidos tiene una nave con forma de campaña que había sido recuperada en 1933 en la Italia de Benito Mussolini. La comparecencia contó con la presencia de otros dos testigos, David Freiburg, un piloto y jefe de escuadrón de la Armada, que recontó el encuentro que tuvo en 2004 con un objeto no identificado en la costa de California. El piloto indicó que el objeto se movía como una bola de ping-pong y ejecutó trayectorias y velocidades imposibles para la tecnología humana. En palabras de Freiburg, lo que presenciaron era algo que va más allá de la ciencia material que conocemos, de las capacidades que teníamos antes, de las que tenemos ahora o las que consigamos en los próximos 10 o 20 años. Otro piloto de la Armada llamado Ryan Graves también describió encuentros con UPA y dijo que escuchó testimonios con experiencias similares de otros compañeros. During a training mission in warning area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, two F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sightings. Soon these encounters became so frequent that air crew would discuss the risk of UAP as part of their regular pre-flight briefs. Estas revelaciones se producen a raíz de un aumento en los avistamientos e informes creíbles que han reavivado la atención sobre las naves espaciales extraterrestres. Un informe de la oficina del director de inteligencia nacional publicado en junio del 2021 indicó que de 2004 a 2021 hubo 144 encuentros entre pilotos militares y objetos aéreos no identificados, con 80 de ellos capturados por múltiples sensores, de los cuales solo uno pudo explicarse. Sin embargo, en una publicación reciente de The Guardian ha confirmado que existen presiones para que los Estados Unidos revelen las evidencias que tienen en su poder sobre dichos objetos después de que el ex funcionario de inteligencia afirmara que el gobierno posee vehículos extraterrestres intactos y parcialmente intactos. Es así como David Rush reafirma que el país tiene en su poder naves espaciales de origen no humano y que se enfrentó a varias represalias por parte de los funcionarios del gobierno después de proporcionar información clasificada sobre dichos vehículos en el Congreso, lo que finalmente lo llevó a dejar su carrera de 14 años como funcionario de inteligencia en Estados Unidos. ¿Y tú, qué opinas sobre estas controversiales declaraciones?